muy buenas amigos de youtube y a toda la comunidad de pibes aquí desde la histórica universidad de la habana les quise dar un vídeo resumen acerca del último mito de pibes que realizamos en la habana por parte del equipo de cristo cuba las experiencias fueron fantásticas los participantes se sintieron entusiasmados con el proyecto y sobre todo abordamos aspectos como son la usabilidad de la moneda como garantizar la aducción así como las ventajas de las mismas también nos centramos en temas que nos damos en el primer mito como fueron set a pibes en las acciones privadas y el steak como un método de ganancias pasivas con la criptomonedas utilizamos el cual el coinomi para probar las transacciones la velocidad de la aplicación en la experiencia de uso y los y se sintieron muy entusiasmados los participantes por eso entienden por primera vez usar una moneda digital en cuba no solamente se encuentra trasámbricamente sino también el hecho de una economía digital de hacer compras online y ese tipo de procedimientos que usualmente en otros países están acostumbrados en cuba no sucede así entonces un cubano cuando prueba este tipo de herramientas se siente de digamos ha siempre hecho contento positivo pudimos realizar la venta de tarjetas de internet de datos móviles y de recarga de saldo de nauta por pibes esto fue la primera vez que en cuba se realiza un tipo de operación de compra o venta de un tipo de productos y servicios puestas criptomonedas lo que es un paso siguiente en aras de garantizar la usabilidad de pibes y de otras criptomonedas como una vía de alcanzar la libertad económica y el emprendimiento colectivo de todos cuando algo que no es necesario para insertarnos más decididamente en una economía globalizada deseo agradecer a toda la comunidad de pibes por todo su apoyo al embajador guansetti como siempre a todo el equipo de la comunidad hispana de pibes y sigamos adelante